A ver Nakamas, vengo a avisaros de que el Quinto se ha hecho un cambio de look un poco extraño, ¿vale? Se ha vuelto a decolorar el pelo otra vez y bueno, igual notáis un sutil cambio en él, entonces bueno, vengo a avisaros más que nada para que no os llevéis sorpresas extrañas, ¿vale Nakamas? Venga, un saludo fieras. Gracias Quinto del Futuro por joder el efecto sorpresa una vez más. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo que yo creo que puede gustar a la gente y que estoy segurísimo de que va a traer debate, mucho debate, mucho, mucho. Los arcos mejor preparados, mejor estructurados, mejor creados, como queráis llamarlos, de esta gran obra que se llama One Piece. ¿Y a qué se quiere referir el Quinto del Quinto con mejor creado? No me quiero referir, por ejemplo, al que más emoción causa, al que más enseña en el aspecto de, por ejemplo, en Ennio's Lobby, la unión de los Nakamas, cómo se fortalece, no en ese aspecto, sino que de antes ya se estaba preparando el arco, se estaba creando un lore, una base que iba a dar pie a ese arco, luego que en ese propio arco también cree bases al futuro, aunque bueno, en realidad todos los arcos que vivimos pues crean unas bases hacia el futuro en One Piece y en todos los animes, normalmente. Pero en este caso creo que hay arcos que gozan, digamos, de una mejor estructura, ya de bastantes arcos atrás, como veremos en este vídeo, y algunos pues que igual son un poco más randoms, como puede ser, por ejemplo, Thriller Bark. El arco de Thriller Bark no es que tenga una gran estructura porque aparece de repente, o sea, en ningún momento nos ponen bases de que vayamos a ir a Thriller Bark. Sin embargo, luego es verdad que crea unas buenas bases al futuro, pero como he dicho, eso lo hacen todos los arcos. Entonces, Nakamas, Thriller Bark, por ejemplo, se caería de este puesto porque no es un arco que esté estructuradamente preparado para aparecer, sino que nos lo encontramos de golpe de arma por culo. Y antes de empezar, Nakamas, con este top, llamémoslo así, me gustaría mucho que os suscribierais si todavía no lo estáis. Ahí debajo tenéis la opción a suscribiros y la verdad que el Quito Quinto os lo agradecería muchísimo porque hay que seguir creciendo. Este año tiene que cerrar con más de 150.000 Nakamas. Es el objetivo y está en vuestras manos. Y una vez comenzado ya con el spam y todo lo demás, podemos empezar con la estructura del vídeo. ¿Cuál es para mí el quinto, aparte de mi barco, mejor estructurado para mí? Y ya sabéis, Nakamas, que las opiniones son como los culos, cada uno tenemos el suyo, así que me gustaría muchísimo que diéreis vuestra opinión en los comentarios de si estáis de acuerdo. Si no, ¿cuál es para vosotros el top 5 de mejores arcos estructuralmente hablando? Para mí el quinto, ¿cuál es? Marineford. Seguro que muchos pensaréis, Joder, pero si Marineford es solamente fanservice, todo batallas, hay mucho vacío ahí con el tema de los hackies... Escúchame, Nakama, escúchame. Marineford gozaba de unas bases muy fuertes y muy sólidas desde hace muchísimos capítulos atrás. Básicamente, desde que conocimos ese duelo entre Ace y Kurohige, la batalla de Marineford ya estaba destinada a suceder, porque si sucedió precisamente fue a raíz de esa batalla donde Ace perdió, Kurohige entregó a la marina a Ace, a cambio él se volvió Shichibukai, que luego lo usaría para su beneficio propio. Y desde ese momento ya se fueron creando unas bases que, bueno, pues nosotros éramos inocentes en Thriller Bark, en Shabaudi, no sabíamos lo que se venía. Sin embargo, Oda ya dejó la guinda suelta la pista desde ese arco en el que se enfrentaron Ace y Kurohige. Fueron sucediendo capítulos, capítulos, y de repente, después de incluso la separación de los Mugiwaras, que nosotros creíamos que simplemente iban a ser tres días reunirse y punto, resulta que a raíz de esa separación y a raíz de esa guerra de Marineford, que vimos que luego era un tráiler de lo que iba a ser el nuevo mundo y que los Mugiwaras no podían reunirse en tres días, sino en dos años, vimos que todo eso surgió a raíz de la guerra de Marineford, que sí que es verdad que dio un gran comienzo a partir del arco de Amazon Lily, pero que, como he dicho, se iba preparando de mucho antes. Ya Amazon Lily ya giró totalmente en torno a Ace y obviamente con el fin de la guerra de Marineford. Impel Down, todo el rato, ¿cuál era el objetivo, Nakamas? Llegar al piso de abajo, al último de todos, antes de que Ace saliera para ir a Marineford. No sucedió así. Y llega la gran guerra que, como he dicho, además de gozar de una gran base de antes, también plantaba cara al nuevo mundo. Como he dicho, un tráiler de lo que se venía, la guerra de los mejores. Entonces Luffy era una mierda, era una mosca en todo un mundo entero. Todo el mundo se le comía. Luffy tenía muchas agallas, pero le faltaba de todo. Le faltaba haki, fuerza, todo. Y es verdad que si algo no estuvo del todo bien llevado en Marineford fue el tema de los haki, ¿no? Porque todavía no conocíamos mucho de ellos y como muchas veces he dicho, nos pusieron a los más fuertes, a los que mejor manejan el haki de todo el mundo, pues de repente en una guerra, cuando los haki todavía los teníamos un poco flojos. Sin embargo, eso no dejó de lado que sí que hubiera indicios muy interesantes del haki, como por ejemplo cuando los tres almirantes pararon un ataque de Shirohige con claramente haki de armadura avanzado. Cuando Aokiji evitó que le atravesase Shirohige con haki, todo el pechamen básicamente a Aokiji, e hizo un agujero como los que hacía Katakuri por el haki de observación avanzado, Luffy hizo un par de haki del rey, vemos que Oda mostró indicios de haki, incluso de haki avanzado, cuando todavía no sabíamos ni los tres haki que había. Entonces para mí Marineford es un arco que a pesar de que es verdad que casi todo sea batalla, realmente tiene un gran lore detrás creado desde muchos arcos, es decir, que tiene una gran estructura y que también plantó estructuras cara al nuevo mundo. Cuarto mejor arco para el Tito Quinto construido. Enni Eslobi. Un arco que realmente no requirió de mucha estructura, porque es la consecuencia de otro arco, como es el hecho de Enni Eslobi. Sin embargo, ¿cuál es la razón de que los mugiwaras acabasen en Enni Eslobi? Salvar a Nico Robin. Una chavala que ya su apodo desde niña pues da a entender bastantes cositas. La niña demonio, una chavala que siendo enana tenía 79 millones de recompensa que en aquel entonces era una locura. Y ya dándonos a entender que desde el momento en el que Nico Robin se unió, algo peligroso iba a pasar por delante. Nos lo advirtió Crocodile, nos lo advirtió en más de una ocasión el propio Aokiji, siendo muy bueno con Nico Robin, lo advirtió en más de una ocasión y efectivamente todo tuvo su repercusión en principio en Water 7 y desenlazando en un gran arco uno de los mejores, si no el mejor para muchos, de Enni Eslobi, donde no solamente todo consistía en rescatar a Nico Robin, sino donde también era un tráiler de todo lo que se venía cara al mundo entero de One Piece y a toda la aventura, que los piratas no iban a ser el mayor problema de toda la historia de One Piece, sino que también había alguien al lado llamado gobierno mundial que iba a traer muchos problemas consigo mismo, tales como el CP9 o incluso el Gorosei, y donde, al igual que he dicho que Marineford fue un tráiler del nuevo mundo, Enni Eslobi fue, para el nuevo mundo, un tráiler de Luffy, dando a entender que es un chaval, un don nadie, con 100 millones de recompensa, que en el mundo de One Piece es una mierda, como estamos viendo ahora mismo, que tiene los santos cojones de plantarse en una sede del gobierno mundial, como es Enni Eslobi, y plantar cara y enfrentar literalmente, quemando la bandera del gobierno mundial a todo el mundo. Aquí Luffy ya iba metiendo caña y prometiendo ser lo que está acabando siendo ahora mismo. En conclusión, un gran arco que además, en el propio arco, consta de mucha solidez argumental, como hemos comentado antes, y que tampoco creo que requiera detallar en este vídeo, porque estamos hablando de la estructura, no de la base argumental tan gorda que tienen los arcos, como en este caso sí que es Enni Eslobi, con la unión de los Nakamas, el funeral de Merry, y todo lo que trae consigo. Tercer arco en Nakamas, un arco cortito, pero intenso, como bueno, el Reverie, popularmente conocido desde hace poco y porque ahora le salió de los cojones, conocido como Lev Eli, pero para mí y para todo Cristo, Reverie. Un arco pequeño, pero que afecta absolutamente a toda la raíz, a todas las bases de la serie en Nakamas, porque todo lo que pasa en el Reverie repercute en todo el mundo, porque de por medio siempre está el gobierno mundial en el Reverie con los países aliados a este y todo lo que toca al gobierno mundial, obviamente, como indica su nombre, afecta al mundo. Uno de los arcos más pensados por Oda que todos sabíamos que íbamos a vivir un arco o por lo menos una serie de capítulos de esta situación del Reverie y que Oda lo tenía muy pensado porque si os fijáis lo conocimos primero en Arabasta, ¿vale? O sea, Arabasta queda lejos, ¿no? Nakamas, desde Arabasta hasta que ha sido el Reverie ha habido unos cuantos capítulos y unas cuantas cositas de por medio. Pues bueno, no basta con esto, ¿qué nos hacía demostrar que Oda tenía muy pensada la serie y cómo se iba a suceder todo más o menos, por lo menos a grosso modo? Cuando conocimos a Bibi, que es, creo recordar, quien nos habló sobre el Reverie, dijo que fue hace dos años y que dentro de dos años habría uno nuevo porque es una reunión que se celebra cada cuatro años y de repente Oda, en vez de tener que transcurrir dos años de serie y de historia, hizo el time skip, algo que ya tenía pensado y que seguramente si ha decidido que fueran dos años exactos de time skip es para cuadrarlo perfectamente con el Reverie, es decir, es un conjunto de cosas muy bien hiladas entre sí. Oda sabía que iba a haber un arco del Reverie, pero también sabía que iba a haber un entrenamiento de varios años, entonces, por eso mismo, no dijo que el Reverie iba a ser dentro de dos meses desde que conocieron a Bibi, sino que todavía quedaban añitos porque sabía que habría un time skip. Entonces, Oda, sutilmente, ha ido creando cosas para luego meterlas fuertemente en el Reverie, princesas aliadas a Luffy como Bibi, como Shirahoshi o como Rebeca, pues que vemos que más adelante en el Reverie se encontrarían todas. Hemos ido conociendo a gente de la realeza como Wapol, como Cobra, como Elisabelo, como Riku, personajes que luego todos acabarían también en el Reverie, algunos tenrubitos, unos majos, otros imbéciles, todos ahí metidos en el mismo arco que hemos ido viendo que se ha ido formando desde el inicio prácticamente, y con un Oda creando razones de peso que luego serían muy importantes en el Reverie tales como los Shichibukai, que Oda los creó y ha ido haciendo que ciertos Shichibukais causen problemas a propios gobernantes aliados al gobierno tales como el rey de Arabasta o el rey de Dressrosa con Crocodile o Flamingo de tal manera que creaban cierta disputa, cierto debate entre reinos que luego todo acabaría en el Reverie hablándose y viendo la decisión final. Desde luego el Reverie tiene unas grandes bases de pasado y el propio Reverie como con lo poco que sabemos está creando unas grandes bases para el futuro donde ya los Shichibukai no sirven de nada, donde debe haber un nuevo arma, donde los revolucionarios han liado algo. El Reverie es un pequeño arco probablemente respecto a información, capítulos el más denso de toda la serie. En pocos capítulos Nakamas sobre todo en el manga en el anime se alargaron un poquito pero en el manga que eran 3-4 capítulos nada más y donde nos meten a Shanks donde nos meten a armas ancestrales nos presentan a Im el Gorosei que Arabasta tiene algo turbio ahí con el gobierno que no gusta mutuamente muchas cosas en pocos capítulos que ya venían de antes y que han dado pies al futuro. Segundo arco Nakamas mejor estructurado para el Tito V y creo que con razones de mucho peso la isla Yoyin un arco pues que a priori a mucha gente le pareció aburrido tedioso y que yo en muchas ocasiones lo he defendido porque siempre he dicho que hemos visto la primera parte toca un regreso donde todo lo pendiente todo lo que ya se ha formado va a afectar en retrospectiva si luego se mira en retrospectiva a la segunda parte de la isla Yoyin donde Noah cumplirá esa función que tiene como promesa Shira Hoshi es Poseidon y algo hará. Sabremos más de Joy Boy ese cuarto Ruth Poneglyph que en principio era el desaparecido y que era el que anteriormente estaba en la isla Yoyin es decir Nakamas muchas cosas pendientes en esa isla la predicción de Madame Charly de que Luffy destruiría la isla Yoyin y todo fijaos en lo bonito de este arco Nakamas que además de las bases que ya ha tenido creadas desde mucho antes como ahora explicaré en ese mismo arco ha creado bases para la segunda parte que vamos a vivir en este arco con todo lo que os acabo de comentar ¿no? Ashira Hoshi Poseidon bla 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 pero ¿por qué creo que la isla Yoyin es un arco estructuralmente casi perfecto de los mejores de la serie para mí el segundo de hecho porque viene todo desde la isla desde la isla Yoyin desde el arco de Nami desde Arlong Park donde como también en muchas ocasiones he comentado vemos una raza de Yoyins pues que en principio son simplemente malos y ya está pero que de repente llegamos a la isla Yoyin y entendemos por qué tienen esa cierta resignación hacia la raza humana ¿no? como que odian mucho a los humanos y de repente en este arco de la isla Yoyin nos muestran las razones de por qué con un flashback de Fisher Tiger un Arlong enfadadísimo con toda la raza humana el propio Fisher Tiger que siempre intentó pelear por la paz asumiendo en su muerte que siempre ha odiado a los humanos y es más la isla Yoyin en muchas ocasiones fue comentada desde el propio Shabaody de hecho porque todos los Muigwaras y nosotros sabíamos que de Shabaody había que ir a la isla Yoyin y de la isla Yoyin al nuevo mundo y de repente de Shabaody a la isla Yoyin creo que hay unos cuantos arcos de por medio ¿no Nakamas? es decir para que veáis el tiempo que llevaba Oda preparando este arco de repente nos topamos en este arco con lo que es la introducción al nuevo mundo de golpe con poneglyphs con un arma ancestral como es Poseidón un tal Yoyboy que escuchamos por primera vez un barco de la promesa una predicción muy turbia de Madame Charlie que no entendemos absolutamente nada y sobre todo con un poneglyph que vino desde Skypie a Nakamas que leyó el único Robin que decía cuál era la ubicación de una de las armas ancestrales de Poseidón y dónde estaba esa ubicación en la isla de los tritones de los Yoyins y que Robin pues lo sabía se lo cayó porque la cabrona nunca comparte información con nosotros de todo lo que lee pero ella ya sabía que lo que leyó en la isla del cielo llevaba a la isla de todo lo contrario a la isla submarina y por último Nakamas creo que el arco mejor estructura de todos diría yo que todos lo tenemos en mente si no lo tenéis no os preocupéis porque os lo voy a decir ahora y os voy a dejar clarísimo por qué y es obviamente el arco de Wano Nakamas y es que no exagero Nakamas si os digo que Oda parece que ha creado One Piece para contarnos el arco de Wano porque lo tiene pensado desde el principio pero principio 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 obviamente no es un arco que ha empezado a hablar de él al inicio de toda la serie no aparece Luffy en el primer capítulo y le dice pues quiero visitar una tierra de samuráis con espadas y piratas muy poderosos llamados Yonkou como Kaido que tiene el Akuma no Mi del dragón y no sé qué pues no obviamente no empezó así pero sí que es verdad que tiene muchos indicios desde el principio bueno desde el principio no repito pero desde muchos capítulos atrás empezando por lo menos fuertemente y que yo me haya dado cuenta desde Thriller Bark en este arco se nos presenta Ryuma un legendario espadachín de la tierra de Wano cuyo cadáver fue robado por Moria en esa misma tierra Oars más de lo mismo un cadáver de un tío enorme un monstruo enorme también robado por el propio Oars en una tierra congelada que no sé qué que obviamente se refería a Ringo y sobre todo con un propio Gecko Moria hablando de Kaido y de Wano y estando traumado porque toda su tripulación murió a manos de este pirata de Kaido en la guerra que tuvo contra él en Wano y que de hecho esa es la razón de por qué ahora tiene todo zombies porque los zombies no mueren porque ya están muertos y esto lo eligió a raíz del trauma que le dejó perder a toda su tripulación en esa batalla contra Kaido en Wano todo esto nos lo presentan en Thriller Bark pero Oda no dejó Thriller Bark Wano bla 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 y ya está y nos olvidamos de él hasta el nuevo mundo para nada en el archipiélago Sabaudi en la casa de subastas de repente hay una llamada con un tal Doflamingo de parte del presentador de la casa de subastas que le dice al tío que se olvide de las subastas de subastar a esclavos y no sé qué que ahí ya no está el negocio que el negocio ahora está en las smiles que en aquel entonces nosotros no sabíamos lo que era entonces los que doblaban los capítulos los que los subtitulaban tampoco y pusieron que el negocio está en las sonrisas lo puso así literalmente sin embargo se refería Doflamingo a las smiles unas smiles que él mismo creaba para después llevárselas a Kaido a Wano es decir en esos dos arcos ya Oda creó ciertas bases de una tiranía de Kaido dentro de este arco de Wano y luego ya por lo menos que yo me haya percatado no hay más bases hasta bueno hasta el propio Marineford donde hablan de que Shang supuestamente enfrentó a Kaido no sé qué y de repente ya nos encontramos en el nuevo mundo Pun Hazar y desde ahí todo absolutamente todos los arcos nakamas quitando juego el cake que es un paréntesis pues para rescatar a Sanji todos han girado en torno a la creación de Wano porque nacemos en Pun Hazar porque los mugiwaras cayeron en Pun Hazar para encontrarse con Momonosuke para encontrarse con Kinemon y para entender ya un poco el inicio de lo que es el clan Kouzuki de que Luffy necesita de su ayuda para llegar a Wano y que ellos necesitan de la ayuda de Luffy para derrotar a la tiranía de Kaido y que por fin el clan Kouzuki y Momonosuke vuelvan a gobernar y de ahí de repente vamos a Dressrosa ¿por qué vamos a Dressrosa? ¿porque a Lo le apetece joder a Doflamingo y ya está? sí y no también es para joder el negocio de las Smiles y para que de esta manera Kaido se quede sin suministro pierda bastantes efectivos de combate y de esta manera tanto Lo como Luffy los cuales en Pun Hazar hicieron una alianza para derrotar exclusivamente a Kaido puedan ir a atacarles con una tripulación un pelín más débil de lo que sería si sigue creando usuarios Smiles dentro de esta y luego llegamos a Zou que bueno llegamos a Zou ya con las miras en Wano porque es verdad que Oda nos desvió a Hullgate pero la intención era reunirse todos en Zou para tirar hacia Wano ahí conocemos de repente los Road Poneglyph y nos explican que uno de ellos lo tiene Kaido conocemos la gran tiranía del tal Shogun Orochi que ejecutó al verdadero futuro Shogun Oden como bien he dicho el paréntesis de Hullgate y llegamos a Wano o sea Wano es un arco que está estructurado casi desde los inicios de One Piece y que actualmente estamos viviéndolo en lo que ya va a ser dentro de nada el arco más largo de todo One Piece y que sin embargo se nos ha pasado bastante más rápido que Dressrosa o que Hullgate que son los dos primeros arcos más largos hasta la fecha y no solo eso es que Oda obviamente yo digo que tiene este arco creado desde el principio para empezar porque desde Thriller Bark ya va creando muchas bases hasta llegar a el nuevo mundo que todo ha girado en torno a Wano y porque obviamente el clan Kousuki es algo muy relacionado con el siglo vacío y casi hermanos diría yo o sea son la mayor alianza posiblemente que tenían los D en el siglo vacío y obviamente Oda los D y el siglo vacío lo tenía pensado desde el principio entonces sus aliados barra casi hermanos también los tenía que tener pensados y estos son el clan Kousuki y Oda por eso he dicho que parece que ha creado One Piece para hablar de Wano prácticamente y es que obviamente no es así del todo pero vamos a ver que en cuanto acabe Wano no se va a quedar ahí la cosa con los Kousuki va a seguir hasta el final porque son los aliados del final de One Piece de los D y obviamente Wano es el principio del final de One Piece donde ya vemos que Luffy está plantando cara a los Yonkou donde vemos y donde veremos que los Yonkou resulta que no van a ser el enemigo final y que no van a ser el mayor problema de los Mugiwaras sino que hay algo más grande aún escondido a las sombras haciéndose llamar gobierno mundial que es quien realmente va a causar problemas a Luffy y a los D y todo esto Nakamas viene creándose desde Wano y Wano viene creándose desde casi el inicio como bien he dicho varias veces ya nada más mis queridos Nakamas suelis que a gusto me quedo soltándoos esto de Wano de verdad es como si un psicólogo te dice tú suéltalo todo suéltalo tienes que soltarlo para quedarte a gusto lo he hecho espero que os haya gustado este videito Nakamas y que si es así pues que me regaléis un likecito y como he dicho al principio del vídeo que os suscribáis si todavía no lo estáis porque no sabéis de verdad todo lo que me ayuda que os suscribáis así que el Tito Quinto os invita a ello nos vemos prontito con más directos y con más videítos un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!